Con el éxito de la serie Dark, muchos lugares del mundo comenzaron a popularizar las cuevas que estaban en sus locaciones. En esta ocasión el grupo Perro Zorro no quiso dejar atrás Loja, así que nos trasladamos hasta Zamora Huayco, en la ciudad de Loja, para mostrarles esta cueva. El punto de partida para ir a esta cueva es este parquecito que queda en la parte posterior de Zamora Huayco. Desde aquí es solo tomar la cuesta y comenzar a subir. La verdad me gustaría dejarles más puntos de guía sobre el camino, pero lo único que les puedo decir es que desde el punto de partida que les indiqué en Zamora Huayco, es cuestión de ir subiendo la montaña. No hay un sendero oficial. Mi recomendación es que para venir para acá use zapato adecuado. Como puedes ver, la subida es bien empinada y hay una paradoja, hay aquí bastante hoja de pino, entonces que es bastante resbalosa. Por ello tienes que traer zapato que tenga buena tracción. Y luego de una caminata de aproximadamente una hora subiendo por esta pendiente, pues dimos con esta otra pendiente. En esta parte el camino pareciera una navaja. Sin embargo, hemos llegado al sitio donde se encuentra la cueva, que está allá al fondo. Y desde aquí ya tenemos una perspectiva completa de la ciudad de Loja. Si ustedes pueden observar ahí al fondo, se observa la vía Zamora. Estamos viendo para acá el sector norte. Al fondo casi no se lo puede distinguir, pero ahí está el cerro Sañi. Y por supuesto, como les había dicho, la parte de Zamora Hueco Alto y la parte de Pizarros. Entonces, mis amigos, no queda más que invitarlos. Tienen que venir aquí por la vista, por la aventura, por todo. Y esta es la prueba de fuego para los que padecen de vértigo. Ustedes podrán ver un abismo al un lado o un abismo al otro lado. Pues vamos a tratar de caminar con bastante cuidado porque no queremos tener un accidente por aquí. Si no, no sé dónde vamos a terminar. Y en esta mañana estamos con nuestro guía, nuestro amigo Patricio Valareso. ¿Qué nos cuenta acerca de esto, Patricio, de estas cuevas? Bueno, aquí estamos a una altitud, aquí en un pico que arriba es Zamora Hueco. Y hay esta cueva aquí que parece que han hecho un poco de minería artesanal, pero es una cueva muy antigua. Quisiera que vengan para que vean que esto era lleno de agua. Y tanto creo que han trabajado aquí, han sacado agua o tierra y se ha secado esta cueva. Por favor. Hay que bajar un poquito aquí. Para arriba parece que está muy bien. La parte de arriba. Vamos descendiendo por acá. Todo esto aquí era lleno de agua más o menos hasta este nivel. Este nivel de aquí, o sea, era profundo el agua. Era profundo y lo ha secado. Entonces, todavía hay un poquito de agua aquí. Podemos observar. Todavía hay un poquito de agua. El agua que resume de la raíz del árbol, ¿no? El agua que aquí resume de todas las partes de la cueva. Aquí está un poco húmedo también. Y como dice el título del video, el grupo Perro Zorro tiene una anécdota con esta cueva. Nuestro amigo Santiago García, que es parte del equipo en uno de sus viajes que recorre siempre estos sectores, dio con una cueva. Como era una salida casual, entonces ellos no traían equipo, ni luces, ni nada. Entonces, solo dieron con la entrada de la cueva y se aventuraron hasta los primeros metros de esta. Y creo que fue nuestro pana Juan Diego, el que como no había luz, había visto y dijo, es una cueva profundísima. Y estaba full emocionado. Así que en cuanto bajaron, nuestro pana Santiago nos anotició de este descubrimiento y pues nos alistamos para la aventura. Ustedes nos hubieran visto, por ahí voy a dejar unas fotos. Nos alistamos con cuerdas, con arneses, con lámparas. Porque pensamos que posiblemente se trataba de una mina abandonada que cuenta la leyenda que está por este sector de Zamora Huayco. Así que estábamos emocionados. Dijimos, ahorita sí le hicimos al descubrimiento arqueológico de la historia de Loja. Y entonces, después de una caminata de más de una hora, tomando en cuenta que veníamos con las mochilas bastante pesadas por todo el equipo que traíamos, llegamos a esta cueva y corresponde a una excavación. ¿Con qué propósitos? No lo sé. Lo único que sé es que no estamos en propiedad privada, espero. Entonces no estamos rompiendo nada. Y no recuerdo exactamente cuál fue mi amigo que entró primero aquí, pero recuerdo que todos estábamos afuera listándonos ya para el ingreso a la super cueva. Y entonces entró un amigo y dijo, no muchachos, realmente la cueva se termina como a tres metros de aquí. Y ustedes están viendo que termina aquí. En todo caso, es un lugar bonito para visitar. Y desde aquella ocasión, muchos amigos me han hablado acerca de esta cueva y me han invitado a que haga un video, así que tenía que hacerlo. Hoy lo hice. La verdad es que en Loja ya no queda nada que descubrir. Todo está descubierto, pero sí queda mucho por difundir. Así que si tienes algún lugar que te gustaría que reseñemos y que más personas conozcan, pues con confianza, déjanos, guíanos, llévanos, escríbenos a la página de PerroZorro. Hay un favor que queríamos pedirles. Tenemos muchas quejas que a veces vamos a lugares y les mostramos las rutas y mucha gente luego dice, es por culpa de ustedes que la gente va a dejar basura. Tal vez sí, espero que no. Pero en todo caso, nuestros amigos del equipo PerroZorro son personas muy limpias y les pedimos que nos ayuden a conservar. No podemos tener escondidos estos lugares. Y es más, les digo, a donde nosotros hemos ido, encontramos basura. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es ir recogiendo y pedimos que ustedes también repliquen esta misma iniciativa. Y de esa forma termina el video de esta semana. Por cuestión de la epidemia, estamos respetando las reglas de distanciamiento social y estamos haciendo rutas cortas. Pero espérense que pase esto y vamos a seguir recorriendo la provincia de Loja y trayéndoles maravillosos lugares. En tanto, sigamos difundiendo Loja, sigamos visitando estos lugares, difundiendo el turismo. Y pues amigos, apóyennos, déjennos su like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡PeroZorro! 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 ¡Gracias!